Hola buenas, acabamos de hacer unos huevos rellenos de pollo y marisco para estas navidades que bueno, está bueno, mirad, mirad que cosa más rica una receta muy económica, pero garantizo que está, pero vamos, brutal abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los ingredientes venga, empezamos lo primero que vamos a hacer en una cacerola, le he echado agua como podéis ver y se está cociendo por aquí tengo una pechuga de pollo, pesa 260 gramos le podéis echar también en contramuslo el pollo que queráis si tenéis pollo incluso del día anterior que os haya sobrado de un pollo asado normal también se lo podéis hacer con eso cogemos nuestra pechuga y la metemos para dentro le echamos un poquito de sal y lo vamos a tener aquí cuando empiece a hervir durante unos 25-30 minutos que se cueza bien una vez que se cueza lo sacaré para que se enfríe y cuando esté bien frío lo cortaremos y una vez que tenemos la pechuga ya cocida, repito, podéis utilizar pollo del día anterior contramuslo, lo que queráis venga, ya la dejo que se enfríe un rato y la vamos a picar una vez que ya se haya enfriado el pollo, como veis, lo estoy picando venga, le damos la última pasada con mucho cuidado de no cortaros, eh perfecto, lo tenemos mirad que fino ha quedado ahí si lo podéis cortar al cuchillo no da miedo, repito, va a quedar mucho mejor ahora lo cogemos y lo vamos a meter en un bol ahí lo veis y lo reservamos y por aquí tenemos tres hojas de lechuga las he lavado y las he secado un poco venga, la vamos a cortar también la vamos a igual, como el otro, lo vamos a picar finamente venga, la cortamos así en primero un poquito si algún ingrediente no os gusta pues simplemente no se lo echéis y ya está o lo cambiáis por otro pero vamos, estos huevos de esta forma están pero vamos, buenísimos venga, le damos la última pasada ahí, perfecto lo tenemos lo cogemos y lo metemos en el bol ahí, todo para adentro por aquí tenemos unos langostinos cocidos en total tengo aquí 24 voy a picar 12 y los otros 12 los voy a dejar para adornar venga, vamos a coger estos pocos vamos a ir picándolos ahí venga, vamos a picar estos 12 langostinos igual, finamente venga, le damos una pasada y cuando ya lo tengamos bien picado lo echamos en el bol todo para adentro le vamos a picar también 9 palitos de cangrejo venga, lo cogemos lo voy a cortar primero por la mitad así le damos la vuelta igual lo cogemos y lo picamos finamente y cuando lo tengamos bien picado lo echamos dentro del bol ahora por aquí tenemos 8 huevos 8 huevos que ya los he cocido lo voy a partir por la mitad venga, vamos a coger este por ejemplo y lo partimos por la mitad ahí lo veis me voy a quedar con la yema y esto lo vamos reservando ahí, veis la yema dejadme que voy a hacer así con todos y ahora seguimos venga, sacamos la yema al último ahí, mira, está recién cocido y mira vale pero vamos, con una cuchara lo sacáis bien y una vez que ya tengamos vaciados los huevos vamos a picar bien las yemas venga, le damos la última pasada así y lo tenemos ahora esta mitad la vamos a echar aquí en el cuenco donde estamos echando todo y la otra mitad la voy a dejar para adornar y ahora por aquí tenemos unos pepinillos que he picado finamente este ingrediente es excepcional si nos gusta no se lo echéis pero vamos, está buenísimo le echamos para adentro y por aquí tenemos una maonesa que he hecho casera si no tenéis maonesa casera le podéis echar de bote normal en comentarios fijados os voy a dejar una receta de cómo hacer esta maonesa venga, le vamos a echar una dos tres cucharadas un poquito más cuatro cucharadas ahí veis, grandes y con una lengua lo vamos a mover con un tenedor una cucharada con lo que queráis venga y este es el relleno de los huevos el relleno que vamos a hacer hoy el relleno con el pollo está probadlo hacerlo así si lo hacéis me lo ponéis en comentarios una receta muy económica y de verdad riquísima y cuando ya lo tengamos bien movido lo reservamos y mirad por aquí ya lo estábamos emplatando cogemos el huevo cogemos un poco de relleno así bien de relleno así un poquito por aquí perfecto ahí lo tenemos lo colocamos así perfecto ahora con el relleno que ha sobrado lo vamos a echar en el medio venga lo echamos aquí así ahí todo el relleno que nos haya sobrado como si fuese una ensaladilla rusa no lo es pero vamos como si lo fuese le ponemos unos langostinos aquí atravesado así este gordo mirad que cacho de langostino madre mía venga este gordito aquí este lo ponemos por acá cogemos nuestra yema de huevo y le vamos a echar un poquito por encima de cada huevo y tenéis aquí un aperitivo un entrante para esta navidad de verdad hacerlo si no lo habéis hecho así con pollo y marisco hacerlo que os va a sorprender está pero vamos buenísimo mirad yo tengo por aquí otros 6-8 langostinos cocidos vale se lo podíamos poner por encima pero bueno me gusta así no se lo voy a poner por encima lo dejaremos en un platito aparte y con un poquito de magonesa que se lo vaya comiendo cada uno y ahora esto de aquí del medio lo podéis comer tanto con un tenedor como con picos de estos de pan lo vais cogiendo así y está riquísimo y mirad por aquí ya os digo tenemos el resultado mirad que cosa más rica por favor hacerlo que es un plato ideal para estas navidades huevo relleno de pollo y marisco así que si os ha gustado la receta lo que os digo siempre dedito arriba suscribiros compartidos por vuestras redes sociales y hasta el próximo vídeo adiós chau